Primero resultado de los operativos de Semana Santa en el Parque Nacional Corcovado gracias a trabajo conjunto. Autoridades de la Fuerza Pública y Guardaparque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ingresaron por horas en la montaña por sitios conocidos como conflictivos en temas de extracción ilegal de oro en esta área protegida. Después de meses de trabajo de inteligencia logran dar con varios trabajos activos de tres champas, carne de tepescluintle, herramientas y una bomba que se utiliza para la extracción ilegal de oro, una de las formas de mayor impacto contra el ambiente, todo dentro del Parque Nacional. Se desmantelan los trabajos y se cataloga como un duro golpe a esta actividad ilegal dentro del área protegida. Se calcula un mínimo de ocho personas en el sitio y la presencia de tres perros de cacería. No había presencia de personas en el momento de llegada, posiblemente alertados con anterioridad de la cercanía de la patrulla de control. En este operativo se cuenta con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública.